El Paraíso Blanco Es una zona que lo reúne todo para rodar Para mí todo quiere decir cinematografía, gastronomía y buena gente El documento sobre la expo que hice Claro, tuve la oportunidad de recorrer Huesca de una manera que no había hecho nunca Hasta el Pirineo, la Sierra de Guara, el Oar, no sé qué Es una maravilla ir recorriendo eso como un documentalista Me ha gustado mucho conocer esto y rodar aquí Son unas montañas con un poder Y yo me voy enamorada de Foratata El Pirineo es un territorio todavía muy virgen para el rodaje Y la capacidad de involucrarse en la película Y de trabajar con nosotros de la gente de allí Ha sido increíble Las localizaciones son los lugares de la película Somos muy afortunados, no estamos recreando nada Realmente está todo aquí Hemos sentido mucho apoyo De tanto la WESC Action Commission Como las instituciones Ha sido una relación muy cercana Y es importante porque al final las películas Se hacen con los lugares y con la gente Y tienes que estar relacionado Pues mi experiencia de rodar en Huesca Es absolutamente maravillosa Porque creo que tiene Algunos de los paisajes más bonitos Que tenemos en Aragón Mi primera experiencia rodando allí Y bueno, espero que no sea la última Me he quedado muy contento como productor y como director Se anticipan a tus necesidades Y tienen una manera muy franca De mirar a gusto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!